Buenos días, y hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en el Redmi 12. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro celular. Para eso tenemos que sujetar el botón de encendido y aquí apagamos nuestro dispositivo. Aquí os recomiendo esperar como mínimo 5 o 10 segundos hasta que totalmente se apaga. Después de eso tenemos que presionar el botón de encendido y de subir volumen al mismo tiempo. Y suelta los dedos del botón de encendido y de subir volumen cuando aparezca el logotipo Xiaomi. Soltamos. Ahora tenemos que entrar en el modo recovery. Recuperación, bueno. Aquí como estamos en el modo recovery, para manejar aquí tenemos los botones de subir y de bajar volumen. Y para seleccionar selección tenemos el botón de encendido. Y bueno, para salir de este modo solamente tenemos que ir aquí a primera opción reboot y pulsamos el botón de encendido. Y aquí confirmamos opción reboot to system. Y esperamos hasta que se reinicie nuestro celular. Y de esta manera como hemos entrado y salido del modo recovery. Mucho que parar este video. Dejarán me gusta el comentario. Hasta la próxima.